Bueno, es la oportunidad para preguntarle al general David Munguía Payés, ex ministro de seguridad pública en nuestro país, ¿cómo ha sido el comportamiento de los homicidios? Vamos a revisar tres láminas, obviamente material preparado por el Ministerio de Seguridad Pública, para darnos a conocer esta incidencia de homicidios, por ejemplo, que se ha dado en los últimos días. Vamos a ver una lámina de comparativos de los homicidios cometidos en el año 2012 a el año 2013 y también la cantidad de personas detenidas. Si quiere, ministro, revisamos la primera, que es la incidencia de homicidios en este momento. ¿Cómo está la situación de la incidencia de homicidios? Bueno, aquí podemos ver que desde 1996 hasta el 2012, el índice de homicidios año con año iba subiendo. A partir del año 2005 llegamos a más de 3.000 homicidios diarios, comenzamos el año 1996 con 1.498, y esto ha ido en ascendencia hasta llegar al año 2011, donde terminamos el año con 4.371 homicidios. Fue hasta entonces, con las estrategias que nosotros hemos estado implementando, que llegamos a un punto de inflexión y bajamos de 4.371 homicidios por año a 2.576 homicidios por año. Es decir, una reducción del 42%, pero si tomamos en cuenta el periodo donde se inician las estrategias y la tregua, la disminución es del 52%. ¿Comienza la tregua en qué momento ahí? La tregua comienza en el año 2012, entonces mira la diferencia, 4.371 muertos y en el año 2012 2.576 muertos, en realidad hay una baja significativa. Ahora, fíjate que en todo este periodo habíamos tenido nosotros 48.723 muertos, en la guerra de los 80 supuestamente tuvimos más o menos 60.000 muertos. Es decir, en este periodo ya llevamos casi 50.000 muertos. Durante la guerra teníamos índices de homicidios de muertos de 17 diarios. Hoy estamos llegando a 14 muertos. Es decir, todos los índices iban hacia arriba y a partir de nuestra llegada en el año 2012 los votamos y bajamos el 50% de los homicidios. No están contemplados obviamente las personas desaparecidas por diversas causas, no podemos generalizar y decir obviamente que cada persona que está desaparecida tenemos que sumarla a las estadísticas de los muertos. Hay varias razones, pero también está dándose de alguna manera ese fenómeno. Pero se ha dado también igual en todos los años. Sin embargo, en ese año cuando disminuimos los homicidios, también los desaparecidos disminuyeron en el 56%. Es decir, tuvimos 655 desaparecidos menos en el año 2012 en relación al año anterior, 2011. Veamos cuál fue el comportamiento del año 2012 al año 2013, a mayo del 2013 más o menos. Ahí tenemos los datos de este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo este año? En los primeros meses, desde enero hasta mayo, porque en mayo estoy ya concluyendo mi gestión. El año 2012 habíamos tenido 1,289 homicidios en lo que va a la fecha. Este año hemos tenido 798 homicidios. Es decir, el año pasado, donde ya teníamos reducciones importantes de homicidios, todavía los hemos seguido disminuyendo y hoy hay una diferencia de menos 491 homicidios. Es decir, que este año todavía hemos aumentado un 38% de disminución de los homicidios. Fíjate que el mes pasado, que es el último mes con el que yo entrego, en el mes de abril, terminamos con un promedio de homicidios abajo del 5, 4.7. Es el mejor índice de disminución que hemos tenido desde que comenzó el proceso de disminución de la violencia aquí en el país. Ministro, antes de ver la siguiente lámina de las personas detenidas, me imagino que es durante su gestión, o no sé si es el último año, pero bueno, a ver, ¿qué les puede decir a ustedes a aquellas personas, a pesar de esos datos, que parecen datos obviamente confiables, no digo, porque vienen del Ministerio de Seguridad Pública, tendríamos que pensar que son datos correctos, ¿no? Bueno, pero no solamente es eso, sino que han sido conciliados con Medicina Legal, con la Fiscalía y con la Policía Nacional. ¿Y la tregua sigue siendo una farsa? Sí. No, pero es que depende cómo la concibas tú, cuál es la concepción que tenés de la tregua. Para nosotros, para nosotros como gobierno, la tregua es nada más el acuerdo entre dos pandillas de bajar la intensidad de su confrontación, de detener la guerra. Entre ellos. Sí, entre ellos, para nosotros es un proceso de disminución de violencia que tienen los componentes que te dije, ¿verdad? Uno de ellos es la participación de la sociedad civil, la represión del delito y la otra el tema de la tregua. Como te decía, ¿cómo podíamos incidir nosotros en disminuir los homicidios si no teníamos una incidencia en esta confrontación entre las pandillas? Mira, si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo, estuviéramos con los índices de delincuencia que tiene Honduras en este momento. Si hubiéramos con 12 muertos, 14 muertos. Honduras tiene en este momento entre 28 y 32 muertos. Ellos han aumentado casi en un 70% se les han aumentado los homicidios a Honduras. En el mismo periodo que nosotros hemos disminuido de 14 a 5, los hondureños han pasado de 17 a 28 homicidios diarios. Ya, pero estas muertes eran de miembros de pandillas porque la percepción que existe de la gente es esa, ¿no? Si se estaban matando entre ellos y la guerra entre ellos, pues, ¿qué puedo hacer yo? No, no es así. Pero el pacto con la sociedad, con los salvadoreños, eso es lo que la gente dice, ¿dónde está la tregua con nosotros? Igual, si ellos se quieren matar, aunque suene duro que se siga matando. Esa es una estigmatización de la gente que trata de atropedear este proceso. Porque yo te digo, 3 mil muertos menos hemos tenido. No hubieron policías muertos, no hubieron soldados muertos, no hubieron custodios muertos, no hubieron motoristas, no hubieron cobradores, no hubieron alumnos en los centros penales. Y varias gente civil también dejó de morir, como los efectos colaterales positivos de toda esta estrategia. Ok. Me hablaba usted más o menos de una cantidad de detenidos, 80 mil personas detenidas. Me decía, vamos a revisar esa lámina a continuación para que nos explique también cuál ha sido el trabajo, no solo en tratar de bajar los homicidios, sino también en la parte represiva, ¿no? Que es importante. Bueno, aquí podemos ver en la siguiente lámina cómo las personas detenidas en el año 2007 teníamos 65 mil 498. Y se ha mantenido durante casi todos estos años más o menos con un promedio de 60 mil detenidos. Pero fue hasta el año 2012, cuando también disminuimos nosotros los homicidios, que aumentamos las capturas. Aumentamos las capturas de 60 a 83 mil. Es decir, tuvimos 23 mil capturas más que lo que habíamos tenido como promedio en los años anteriores. Entonces, no es cierto que hemos dejado nosotros de perseguir el delito. Lo que pasa es que hemos combinado estrategias de prevención con estrategias de represión y al final tenemos el resultado. Ya no somos el segundo país más violento del mundo. Ya no tenemos 70 muertos por cada 60 mil habitantes. Hoy tenemos 30 y estamos ligeramente abajo de la media de toda América Latina. Ahora, déjame decirle que tampoco supongo yo que es cierto que estos 83 mil, o la cifra que está en el año 2012, que no es culpa de la seguridad pública en este caso, están todos detenidos, ¿no? Ustedes hacen su función, detienen a la persona, pero entiendo que muchos de estos, la gran mayoría de estas personas detenidas, no están en las cárceles, por supuesto. No están en las cárceles. Pero tú puedes ver en esta lámina a lo largo de todo el tiempo que ha sucedido lo mismo. Tenemos un problema sistémico, es decir, un problema de articulación de todo el sistema de justicia, porque nosotros capturamos y la fiscalía tiene que sustentar estos casos y convencer a los jueces que son culpables. Luego los jueces resuelven y la mayor parte de resoluciones que dan los jueces son absolutorias. Si fueran condenatorias no habrían cárceles aquí suficientes para tener a toda esta gente. ¿A qué personas ha capturado la policía, ministro? ¿A qué personas ha capturado? Le explico, ¿no? Si cuando se detiene una persona, se supone que hay una orden de detención, porque hay una, digo, porque hay una petición de la fiscalía o de un juzgado respectivo. Bueno, la... ¿O han sido personas que atrapan 25 para ver cuántos de estos... No, 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 la policía captura en dos circunstancias.